¡Gracias! 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 ¡Donny! ¿Está levantado? Vaya por nuestros amigos de Nieto. ¡Luny! Que seguro que nos estás viendo desde el cielo. Y por todos los enfermos de cáncer, Donny, por los que han salido... por los que están aquí y por los que siguen los sancos. Fuerte para mí y en feco, ¿eh? Y los hachos en el suelo. ¡Cospar y copayete! ¡Hasta! ¡Cospar y copayete! 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 Si no hay reto Alera Cuando se respawn Fuerte el equipo Las piezas no caerá Las piezas no caerá Todos van a poner ¡Hasta! Aplausos ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.